Para Interamericana de Comunicación en Costa Rica, ser parte de WorldCom ha sido una extraordinaria decisión que nos ha acercado a las mejores prácticas en relaciones públicas, a una red de profesionales solidarios, visionarios, que nos ha enriquecido nuestra capacidad y que nos ha permitido hacer amigos y ofrecer una mejor estrategia a nuestros clientes. Gracias.